En Cádiz entregadas las llaves de 60 nuevas viviendas en concreto en Matadero Sur. Una realidad después de 20 años de espera desde que se cediera el suelo. Unas viviendas de última generación con placas solares para mejorar así la eficiencia del edificio. Muy buenas, ¿qué tal están? Megan Maxwell, Julia Navarro. Son algunos de los nombres que abrirán la próxima Feria del Libro en los Cláusulas de Santo Domingo ubicada en el municipio de Abitano de Jerez de la Frontera. Ahora le vamos a dar más datos de esta cita para esta semana, pero antes, más noticias. Amplio operativo desarrollado por la policía local en el puerto de Santa María durante este pasado fin de semana en el que se hizo hincapié en la vigilancia y el control de la zona de Jardín de Cano. En total, la policía ha levantado 104 actas de denuncias en el último fin de semana de septiembre. Comienza el otoño con menos del 22% de agua embalsada en los pantanos de la provincia de Cádiz y con un 7% menos de agua con respecto al comienzo del verano. No obstante, los embalses están con 4 puntos más que en la misma fecha del año 2023. Y en los deportes, 61 vehículos ya se encuentran inscritos para participar en la prueba automovilística más antigua de la provincia, la subida a Abjere, que llega a su edición número 40 y que se disputará del 4 al 6 de octubre. 104 actas de denuncia ha levantado la policía local del puerto de Santa María en el último fin de semana del mes de septiembre. Se ha hecho especial hincapié en una operación desarrollada en Jardines de Cano. Mercedes Sánchez. La policía local del puerto de Santa María ha llevado a cabo un amplio operativo este fin de semana, en el que se ha hecho hincapié la vigilancia y control de la zona de Jardín de Cano. El viernes 27 se levantaron un total de 28 actas y durante la jornada se llevó a cabo un control a vehículos, se retiraron tres turismos con grúas, uno fue movilizado y dos quedaron inmovilizados. Además, se elaboraron cinco informes, se atendieron 19 requerimientos y se confeccionaron dos atestados relacionados con tráfico. El sábado 28 se redactaron un total de 58 actas. Se asistió a un corredor que sufrió un infarto durante la carrera y hubo que lamentar el fallecimiento de una mujer de 56 años en su domicilio tras una parada cardiorrespiratora de la que se hizo cargo el Cuerpo Nacional de Policía. Además, tres personas fueron detenidas por delitos contra la seguridad vial. 14 ciudadanos fueron identificados, se retiraron dos turismos con grúas, otro fue movilizado y cuatro quedaron inmovilizados. También se elaboraron cuatro informes, se atendieron 33 requerimientos y se gestionó una localización permanente. Por último, la avería de un autobús urbano cortó el tráfico a la avenida Micael Aramburo y Javier Caballero y avenida de la Baja Mar el domingo 29 fueron identificadas seis personas y se levantaron 18 actas. Se redactaron tres informes, 11 requerimientos y una localización permanente, destacando como actuación la llevada a cabo en la entrada del domicilio de la persona de 92 años en calle Bergantín para su auxilio. Más asuntos. Les hablamos ahora de la vivienda y en concreto de Matadero Sur y las que han sido entregadas en la capital de la provincia después de varias décadas esperando la realización de estas viviendas, unos edificios autosuficientes con placas solares y que ya se realizaron la entrega de llaves para sus nuevos inquilinos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamore, ha felicitado a las familias que han recibido las llaves de sus nuevas viviendas en régimen de alquiler en Matadero Sur, en la ciudad de Cádiz, que se encuentra dentro del plan de vivienda en alquiler asequible. Un proyecto que ya es una realidad tras 20 años de espera desde que se inició este suelo y que permitirá a sus nuevos inquilinos tener una casa para vivirla y para sentirla. Sé que han sido pacientes, asegura el presidente de la Junta de Andalucía, porque han pasado dos décadas desde que el Ayuntamiento de Cádiz cedió este terreno, en este caso a la Junta, y hasta ahora no se ha podido realizar. Moreno Bonilla ha asegurado que desde el principio han intentado meterle toda la presión para que en el menor tiempo posible fuera una realidad. Por su parte, Bruno García, el alcalde de Cádiz, también ha estado presente en esta entrega de llaves de unas 60 viviendas protegidas en régimen de alquiler en Matadero Sur, que han contado con un presupuesto de algo más, que pasan de 6 millones de euros, de los que 5 han sido financiados por la Junta y 1,13 millones por el Ministerio de Vivienda. Hoy es de esos días importantes. Es de esos días importantes porque vamos a tratar quizás el tema más importante que hay en España y estoy convencido que es la ciudad de Cádiz, y es el acceso a la vivienda. Para nosotros, ya sabéis, presidente, que la falta de suelo nos lo hace aún más difícil. Pero, si bien es un problema, sí os puedo decir que estamos convencidos de que hay solución. Eso sí, la solución pasa porque todas las Administraciones hagamos nuestra parte. Y hoy es un día importante. Hoy es un día importante porque la Junta de Andalucía ha hecho su parte. Y esto es muy importante. Hoy ponemos ya en manos de 60 familias viviendas que van a hacer mucho bien a la ciudad. Pero no nos vamos a parar. No nos vamos a parar aquí. Vamos a hacer aún más. De hecho, la Junta de Andalucía, muy cerquita de aquí, ya ha empezado a licitar 212 más. Y también aquí, a la espalda, en Matadero, vamos a intentar también avanzar en otras viviendas que quedan. Pero lo tenemos que hacer todos. Lo está haciendo el gobierno de España también, que lo va a hacer con el proyecto Navalipsi, donde nosotros también vamos a impulsar y vamos a ir de la mano también, aquí digo, muy cerquita. Y el ayuntamiento tiene que hacer su parte. Y ya hemos licitado más de 70 viviendas aquí, en Marconi, que va a haber 53. Vamos a ir sumando viviendas. Ese es el camino para hacerlo. Cada uno, cada administración, poniendo su parte, su mando, para que esta ciudad pueda combatir algo que es fundamental, que es la falta de suelo. Situación complicada. Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al comienzo del otoño con un 7% menos que al comienzo del verano. Está al menos del 22% los embalses de la provincia. Aún así, los datos no son tan preocupantes. Hay más agua embalsada que en el mismo periodo del año 2023. Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 21% de su capacidad, lo que supone que se encuentran con un 7% menos de agua embalsada con respecto al pasado mes de junio, cuando dio comienzo el verano, así como cerca de 132 hectómetros cúbicos menos. No obstante, se están en cuatro puntos más que en la misma fecha del año 2023, cuando alcanzaban el 18% de su capacidad. En cuanto a los embalses y según los datos de Consejería de la Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, el que cuenta con mayor agua embalsada es el de Guadalcacín, seguido por el embalse de Bornos y a continuación el de Zahara, El Gastor. En cuanto a la zona del campo de Gibraltar, el embalse de Guadarranque se encuentra actualmente al 29% con 35 tómetros cúbicos de agua embalsada. Les hablamos ahora de Cultura y en concreto de la Feria del Libro, que se va a desarrollar en los claustros de Santo Domingo en Jerez de la Frontera. Megan Maxwell o Julia Navarro estarán firmando sus últimos ejemplares de las publicaciones que se han presentado en los últimos meses, como decimos, en esta localidad gaditana. Además, habrá conciertos. Una cita renovada con la cultura en la que la alcaldesa se ha volcado y además, personalmente, por tener la mejor Feria del Libro, creo yo que de la historia de la ciudad, donde además de haberse multiplicado el presupuesto, tal y como dieron los datos mis compañeros, tendremos en nuestra ciudad autores de la categoría de Megan Maxwell, Julia Navarro o Juan Gómez Jurado, que son best-seller en el tema de la escritura, evidentemente, del libro, y eso, evidentemente, pues también atraerá a nuestra ciudad un foco mediático, también en materia cultural, en este caso relacionada con el libro. Hay que decir que en la Junta de Gobierno local se han aprobado diferentes contrataciones para que todo salga lo mejor posible en esta cita renovada, pero además, también hemos querido, además, evidentemente, de todas las cuestiones relacionadas con la estructura de este evento dentro de los claustros de Santo Domingo, también hemos querido exportar y que la ciudad sienta que está celebrando en esos días la Feria del Libro y es por eso por lo que se va a ver una serie de conciertos, una serie de programaciones, también de animaciones para los más pequeños, de títeres, para que, en definitiva, Jerez esté viviendo desde el jueves hasta el domingo la cultura relacionada con la Feria del Libro y que se sienta en Jerez este evento por el que tanto se ha apostado y que, en definitiva, pues toda la ciudad pueda disfrutar de las letras, de la literatura en un ambiente también lúdico, que seguro que va a ser todo un éxito como fueron un éxito las actividades que se celebraron este pasado fin de semana en la ciudad. Estas eran las declaraciones del Teniente de Alcaldesa de Jerez de la Frontera, Jaime Espinar. Seguimos hablando de cultura, nos vamos hasta el puerto de Santa María con Mercedes Sánchez. Comienza el curso de la Academia de Bellas Artes de esta localidad, San Mercedes Sánchez. Así es, el próximo viernes 4 de octubre, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la conferencia inaugural de la apertura del curso 2024-25 de la Academia de Bellas Artes Santa Cecil. En el patio de su edificio, la citada conferencia será pronunciada por doña Elena Aguilar Valdera, que impartirá una conferencia bajo el título El número áureo de las bellas artes del toreo, un tema de gran relevancia y actualidad. Nacida en Jerez de la Frontera, esta profesora de matemáticas ha participado en diversos encuentros europeos y nacionales sobre educación. Además, ha realizado múltiples conferencias y participado en tertulias y ha sido, además, miembro de jurados de temas taurinos. Su presentación correrá a cargo de doña María Vestre García, vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía. Al acto también acudirá el alcalde del puerto, Germán Beardo, que inaugurará las dos nuevas salas cedidas a la Academia, tras el traslado de la exposición del museo a sus nuevas instalaciones en el hospitalito, donde forman parte de la exposición temporal de los fondos del Museo Municipal. El acceso es libre hasta completar el aforo. Esperamos, además, que sea una sorpresa para todo el mundo, para socios, para académicos y para la gente general, porque hemos recuperado espacios que tenía antes el museo, sobre todo las dos salas grandes que tenía el museo del puerto. Lo hemos recuperado, lo hemos rehabilitado, lo hemos acondicionado, hemos decorado y se va a ver por primera vez el día 4. El día 4 se abre en la inauguración de la apertura del curso oficialmente, porque los cursos empiezan el día 1, pero el día 4 la apertura oficial. Viene como presentadora del acto, viene la vicepresidenta primera del Congreso, Ana Mestre, y presenta a Elena Aguilar, que es una profesora de matemática de Jerez de la Frontera, que nos va a hablar del número áureo en relación con el toreo, con el arte del toreo. Creo que puede ser muy interesante, muy interesante. Asistir al alcalde, tengo confirmado que va a asistir el alcalde, no sabemos si se quedará todo el acto, podrá quedarse, pero va a asistir y esperamos, no sé, mucha influencia pública, esperamos que sí, a ver, a ver cómo va. Muchas gracias, compañera. Ahora es el tiempo de los deportes. Y en los deportes, en la subida, Abejer llega a su edición número 40, masa de 60 vehículos, un monoplaza, son los que se encuentran inscritos, se va a desarrollar durante el próximo viernes, y hasta el domingo, en esta localidad de la Sierra de Cádiz. 61 vehículos se inscriben en la prueba automovilística más antigua de la provincia. Se trata de la competición de la subida a Abejer y, de hecho, se ha convertido en una cuestión de identidad para esta localidad que la acoge desde hace cuatro décadas. Desde el viernes 4 al domingo 6 de octubre se disputa la edición número 40 de la subida a Abejer. Los pormenores de la prueba han sido presentados en el Palacio Provincial de la Diputación de Cali. En total son 60 turismos y un monoplaza. Este año las novedades se centran en el refuerzo de la seguridad con dotaciones adicionales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. La prueba se va a realizar el próximo viernes, sábado y domingo. Desde aquí la Diputación, pues bueno, es mostrar nuestro apoyo a la subida del sur en el trabajo que realiza, en este caso el ayuntamiento de Abejer, y a su alcalde y pues invitar a toda la ciudadanía de nuestra provincia y de fuera de nuestra provincia pues que aproveche este fin de semana para visitar Abejer, aprovechar para ver la prueba y disfrutar, como he dicho, pues del entorno maravilloso de su pueblo y de todo lo que le rodea, que no es poco. El refuerzo de seguridad se apreciará sobre todo en la rotonda incluida en el trazado y que sirve de habitual posición de los espectadores y se evitará que haya público tras los amalecones para ubicarlos en áreas mejor habilitadas. La organización estima que asistan unas 8.000 personas al igual que la última edición. 40 años de una prueba emblemática, puntual para el Campeonato de Andalucía, de esas que son referentes, de las que hace que la gente se mueva y conozca también puntos de Andalucía, del sur de Andalucía, del sur del sur, que son maravillosos y especiales, porque además durante ese fin de semana Bejer vibra no solo con el motor, sino que además vibran aquellos vecinos y vecinas que vienen repartidos de los distintos puntos de la geografía andaluza, nacional e incluso internacional para disfrutar de un pueblo único, de un pueblo emblemático, como es Bejer de la Frontera. Un pueblo que tiene calles donde perderse, que tiene rincones mágicos y que tiene una gastronomía envidiable. Sin duda yo invito a que el próximo fin de semana, a que este fin de semana, vengan ustedes a Bejer de la Frontera, a que disfruten de una prueba única, que incluso aquellos que adolecen de esa necesidad de conocer el mundo del motor se atreven y repiten. Por algo será. El tiempo para la provincia de Cádiz en la jornada de este miércoles 2 de octubre presenta cielos a poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, máximas en ascenso en el campo de Gibraltar y sin cambios o en descenso en el resto. Vientos flojos a moderados de componente oeste más intensos durante las horas centrales del día y en la costa. En cuanto al mercurio de los termómetros, la máxima se registrará en Jerez de la Frontera con hasta 30 grados y 18 grados de mínimas. En cuanto a la capital de la provincia, se esperan 26 grados de máximas y 21 de mínimas. En Algeciras, 28 de máximas y 20 grados de mínimas. Y así de esta manera nosotros llegamos a esta edición un poco más en reducida de estos espacios informativos aquí en 101 Televisión Cádiz. Que no solo nos vemos mañana a la misma hora. Sean felices. ¡Gracias!